Están ayudando con la fumigación, porque eso evita en sí de que si algún carro, algún vehículo, alguna persona trae el vigo consigo y le fumiguemos con este líquido que es efectivo que está comprobado que lo están utilizando a nivel de todos los países, como es el amonio cuaternario. Quiero agradecer a esa gente que se está quemando allí, fumigando los carros que entran y salen. Estos son unos verdaderos héroes que debemos recordarlos para siempre porque están exponiendo, que nadie los está obligando. Vengan acá, ellos sin ningún interés han venido y me han dicho, doctor, le colaboro con una bomba. Yo sumigo, doctor, yo voy a controlar aquí, en este puesto. Es alguien que da gusto.